Ya, si bien la ley se va a estar votando en el correo de la semana, ya están las inscripciones abiertas en la página de la Intendencia Departamental. 482 cupos para nuestro departamento de abandonado. Ya están los municipios a la orden, igual que nuestra dirección, para aquellas personas que no tengan la posibilidad electrónica de hacer la inscripción para poderse apoyar con nosotros. Y bueno, un nuevo año de este programa que, si bien se llama oportunidad laboral en la ley, toda la gente y la prensa ya le siguió diciendo jornales solidarios como surge en el departamento de abandonado, allá por el año 2002 en la crisis, gobierno de Antía, donde se encuentra esta herramienta que ayuda, no es la solución definitiva, pero sí ayuda a sobrellevar los inviernos y a poder generar mano de obra también que viene muy bien, porque hay muchas cuadrillas de la Intendencia Departamental de los municipios que reciben un apoyo extra con estas personas que tienen esta oportunidad laboral en quincenas, este año se aumentó, la paga va a ser de 13.000 pesos por 12 jornales de cada quincena. Y bueno, la Intendencia Departamental nuevamente haciendo punta con esto, asesorando y contando algunas experiencias que el departamento de abandonado tiene mucha experiencia en esto y ayudando a alguna otra Intendencia que pueda tener alguna inquietud, alguna llamada, estamos siempre atentos y para ayudar. En definitiva, la idea es que comience el primero de junio, el sorteo se está coordinando, hay idea de que se pueda hacer el 30, la idea también es que se pueda, entre todas las Intendencias, poderlo coordinar, pero bueno, ahí falta un poquito de aceitarlo estos días y se va a estar comunicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!